Hola, ¿qué hay de nuevo? ¿Listos para trabajar? Yo sí estoy lista. Vamos a practicar el sonido de la vocal O. Clase, repita. Moro, roto, nosotros, somos, monos, lobo, flojo. Muy bien, clase. Sigamos adelante con más música. Uno, dos, tres, cuatro. Soy americano, él es japonés, ella es africana y ustedes holandés. Algunos son muy ricos, otros son pobres. Mira ese hombre, él es lo que es. Somos gente del mundo con cosas en común. Estamos en el mundo para juntos trabajar. The verb to be in Spanish consists of two different verbs, sad and estad. To list all the rules of usage for each verb would be confusing. So let's just say that sad tells who or what the subject is and what the subject is really like. Estad tells where or in what position or condition the subject is. Let's look at the verbs used in the following sentences. Él es interesante. This means that in general he is an interesting person. Él está interesante. This means that he is interesting now, but not necessarily an interesting person in general. Now, what is the difference in meaning in these two sentences? María es bonita. María está bonita. María es bonita indicates that María is a pretty girl. María está bonita means that María is pretty today, but not necessarily always pretty. Vamos a cantar. Uno, dos, tres, cuatro. Soy americano, él es japonés. Ella es africana y usted es holandés. Algunos son muy ricos, otros son pobres. Mira a ese hombre, él es lo que es. Somos gente de un mundo con cosas en común. Y estamos en el mundo para juntos trabajar.